Bueno, estoy con Graciela López de la Cámara Industria y Comercio del Dorado. Bueno, recién, justamente en esta reunión aquí en Leandro Nalém, en la Casa del Bicentenario, quiso volver a opinar justamente porque un debate con respecto a Iguazú, ¿no? Uno de los lugares que, bueno, mayormente todos los que van a Cataratas conocen por el tema de los precios. ¿Te sentiste discriminada? ¿Te cortaron el micrófono prácticamente? No, bueno, yo soy así muy frontal y yo soy del Dorado porque supuestamente todos misiones vivimos de las Cataratas y no es, para mí no es así, o sea, nosotros vivimos en el Dorado y la gente pasa largo y, o sea, yo hablo con conocimiento de causa. Yo amo Cataratas y doy gracias a Dios de que esté en Misiones, es una de las siete maravillas del mundo. Pero acá en la reunión, cuando yo hablé que Cataratas, cuando vos te vas a Cataratas te roban porque te meten la mano en el bolsillo, todo el mundo dice que yo vine a hacer Catarsis y nada que ver. Yo agradezco a Dios de que Catarata es una belleza, pero los de Iguazú, los que manejan Catarata, o sea, me parece tonto que haya tarifas diferenciadas, que una botellita de agua de medio litro valga 150 pesos, es un robo. Eso, o sea, por qué la gente, o sea, por qué, si las Cataratas es una de las maravillas del mundo, por qué se aprovecha la gente de Iguazú. Y nosotros en el Dorado, yo, o sea, especialmente estoy hablando del tema industria, que hay muchísimos, muchísimos aserraderos chiquititos que se están muriendo. Es muy triste ver eso, o sea, supuestamente nosotros, entre comillas, somos capital del trabajo. Hay, este, hay un montón de negocios que se cerraron y hay muchos que se abrieron. Y yo creo que esta crisis mundial que tenemos en este momento es una crisis a nivel mundial, económica, social, familiar, nos viene bien a todos. Porque tenemos que innovar. Pero qué pueden hacer en el Dorado, por ejemplo, uno de los lugares más complicados con la crisis actual, ¿no? En este momento, sí. Yo creo que la provincia es uno de los lugares, mirá. Porque, por ejemplo, sí. Sí. Pregúntame. Justamente, justamente es uno de los lugares principales, no de la provincia, que está sufriendo mayormente con los despidos, vamos a hablar de la fábrica DAS. Sí, 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 sí. De la fábrica DAS. Exactamente. Bueno, lo que pasa es que es muy largo, yo soy muy, yo soy muy positiva, o sea, si le despidieron a un montón de gente, tiene que haber una respuesta del por qué, hay que buscarlo nomás. Y la gente, o sea, yo, yo si me pongo a hablar no paro más. A mí, por ejemplo, me pone muy loca ver, este, ver, por ejemplo, en el Banco de la Nación que haya una cola de, no sé, cinco cuadras para ir a cobrar un sueldo donde no trabajaron. A mí no me cabe eso. Perdón. No, pero si vas, yo soy así, así de, y así me va en la vida, yo soy re positiva. Yo me levanto todos los días tratando de ser mejor persona. No le cago a nadie, trato no de verle a nadie y trato de vivir con lo que yo me lo gano. No, nadie me regaló nada. Y hoy soy, gracias a Dios, soy una bendecida. Me manejo sola, vivo sola, trabajo sola y soy feliz. Bueno, para no entrar, para no entrar en problemas con los de Iguazú, ¿no? Porque pediste disculpas, pediste disculpas recién a la gente de Iguazú. No, pedí disculpas porque primero dije que Iguazú es muy caro y todo el mundo, ay, no hay que venir a hacer catarsis. Yo primero no vine a hacer catarsis. Yo tengo, yo me hago, yo no, yo no hago catarsis porque yo no tengo nada que hacer catarsis. O sea, simplemente me da mucha tristeza de que la gente de Iguazú se aproveche de los, de los turistas y aparte Iguazú, ¿cree que te diga la verdad? Es feo Iguazú, es sucio, ¿sabes? Y eso porque tendría con toda la plata que juntan, por lo menos tendrían que estar pintadas todos los locales, lindos, coloridos. Es triste y feo Iguazú. Catarata es un sueño. Bueno, muchas gracias.